¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de la devoción de las prostitutas por el astrónomo Julio Garavito, el santo del billete de 20.000. Resulta que cada lunes decenas de habitantes de los bajos fondos van al cementerio central para rezar a sus santos populares y con rituales buscan obtener milagros. Julio Garavito, el señor del billete de 20.000, pasó de ser el mejor astrónomo de Colombia a ser el santo de prostitutas y sicarios del barrio Santa Fe de Bogotá. El científico nacido en la capital de Colombia no solo se dedicó a estudiar estrellas, planetas y galaxias, también fue un matemático, economista, político, poeta e ingeniero. En los cientos de historias de cementerios que existen en Bogotá se destaca la de este famoso personaje. Garavito murió en 1920, a los 55 años fue tan importante que incluso uno de los cráteres de la luna lleva su nombre. Sin embargo, con el paso del tiempo pasó de ser un prestigioso científico a ser parte de la lista de los muchos santos a quienes se le reza en Colombia. Su cuerpo está enterrado en el cementerio central de Bogotá. Su tumba se convirtió en un atractivo digno de peregrinación en la capital. Cada lunes miles de personas llegan hasta allí para dejarles ofrendas. Por las oraciones de tu siervo Julio Garavito, hombre sabio y justo, aleja de mí el miedo, ansiedad y dolor. Ayúdenme a enfrentar y soportar mi dificultad con fe, valor y sabiduría. Trabajadoras sexuales A la tumba 777 del cementerio central llegan travestis y prostitutas para rezarle a Julio Garavito, el santo del billete. De acuerdo a lo que dicen, el alma del famoso científico les da prosperidad y les ayuda para que en sus bolsillos nunca falte el billete de 20.000. Las personas frotan en la tumba billetes que tienen el rostro de Julio Garavito e incluso los pegan en la torre que hay sobre ella. También le llevan flores de color azul, haciendo homenaje al color que simboliza el dinero. Los delincuentes también, los sicarios y ladrones hacen un acto similar al de las trabajadoras sexuales. Ellos lo hacen para obtener protección y resguardo. Muchos aseguran que cuando le rezan al científico, así la policía los atrape, con las manos en la masa. No los encarcelan, según ellos, porque Julio Garavito interviene. Rezarle a Garavito se convirtió en todo un ritual. Primero, ponen sobre la tumba las ofrendas, después se frota el billete, se deben tocar las cuatro columnas del sepulcro y, por último, se hace la oración y se hacen las peticiones. Ante los milagros recibidos, los creyentes de Julio Garavito deben devolver el favor. Muchos les llevan regalos y otros hacen obras de beneficiencia. Hay quienes le ponen placas en la tumba agradeciendo por los favores, aunque en su mayoría, quienes visitan la tumba de Julio Garavito, pertenecen a los bajos mundos. También hay personas del común que creen que el santo popular les puede arreglar la vida, bueno, al menos la vida económica. ¿Qué opinas sobre estas creencias en la cultura popular? ¿Crees que un santo, bueno, un santo, una persona que aparece en un billete puede hacer milagros? ¿Tú harías esta clase de creencias con tal de recibir dinero? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!